Los conoces como luciérnagas o como bichitos de luz. Como sea que los llames, son divinos. La verdad que cuando se iluminan a mí me encantan. Es por eso que quise saber más de ellos. Ahí te va mi investigación sobre estos noctámbulos. Existen unas 2.000 especies de luciérnagas. Te cuento que las luciérnagas son escarabajos, la larva, vive casi un año antes de convertirse en adulto y al serlo, viven alrededor de 2 meses. Al nacer, se alimentan bajo tierra de gusanos y babosas, las cuales se entumecen inyectándoles un fluido paralizante. Algunos adultos se alimentan de néctar o polen, mientras que otros no se alimentan. Les encanta la humedad. Ellos se encuentran en su mayoría en Asia y América. Les encantan las noches de verano. ¿Pero por qué prenden? Te cuento que tienen órganos lumínicos especiales bajo el abdomen. Cuando absorben oxígeno, éste se combina dentro de las células mágicas con una sustancia llamada luciferina. Y es así como producen luz fría. Generalmente es intermitente. Brillan para encontrar pareja. Y dejan de hacerlo cuando se sienten amenazadas. Ayudemos a preservarlas dejando que los caracoles y gusanos vivan en tu jardín. Planta flores. Reduce la luz de tu casa, ya que se confundan con la luz artificial y pueden morir quemadas. No pavimentes un campo donde viven las luciérnagas, ya que éstas no emigrarán a otro campo. Simplemente morirán ahí. Ahora que ya lo sabes, tienes otro tip para que juntos cuidemos el planeta. Si te gustó mi investigación sobre estos mágicos bichitos, te invito a seguirme tanto en Twitter como en YouTube, como yo soy Paula SC. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!